El rezagado ya es uno de los últimos de la fila y hace el tercer intento fallido de la organización para que aborde el bus de los rezagados. Varios ya lo han hecho, pero Don Manuel no se rinde. Bien temprano fue la multitudinaria alargada. Más de 30.000 participantes repletaron las calles de Santiago en la maratón más grande de Sudamérica. El reloj con Alcalá 11. Don Manuel fue siempre en su ritmo. A esa hora, a varios kilómetros de distancia, Erika Olivera ya había cruzado la meta de los 21K, poniéndole un broche de oro a 30 años de carrera deportiva. Don Manuel no se inmuta, por mientras los caídos siguen sumando. Lesiones, cansancio o resignación. El bus poco a poco se llena. Marito, oiga.